En dirección de operaciones, como ya sabemos, manejamos fundamentalmente el tiempo y hay dos conceptos ligados al tiempo y a las operaciones que son muy importantes, son distintos y es importante que los distinguamos. Uno es el tiempo de tact y el otro es el tiempo de ciclo. El tiempo de tact refleja el ritmo, la cadencia a la que los clientes nos piden productos. Se calcula como la división entre el número de unidades a fabricar y el tiempo que tenemos disponible para hacerlo. El tiempo de ciclo, sin embargo, depende de nuestras máquinas, no depende de los clientes, sino que depende de nuestra capacidad para fabricar productos. Es el tiempo de producción entre la producción, perdón, de dos unidades de modo consecutivo. El tiempo de ciclo podría ser en nuestra fábrica de fabricación de automóviles 35 segundos por unidad, es decir, a máxima velocidad somos capaces de fabricar un coche cada 35 segundos. Esa línea de montaje está suministrando esos productos, puede suministrarlos a 35 segundos por unidad siempre que haya una demanda. ¿Quién marca la demanda? El tag time. El tag time podría decirnos que nosotros tenemos que servir un coche cada 30 segundos. En ese momento tenemos un problema, porque nuestra capacidad es de 35 segundos por unidad y el cliente nos está pidiendo un coche cada 30 segundos. Sin embargo, podría ocurrir lo contrario, que es que estamos fabricando, perdón, tenemos una demanda de 40 segundos por unidad. Cuando tenemos una demanda de 40 segundos por unidad, si nuestro tiempo de ciclo es de 35 segundos por unidad y fabricamos de 35 segundos por unidad, cada 40 segundos nos sobrará capacidad para ir fabricando más coches y al final lo tendremos todo lleno de coches. Por eso es importante conocer la diferencia entre el tag time y el tiempo de ciclo para sincronizar nuestras cadenas de suministro. Vamos a ver con un ejemplo breve cómo se calcula el tiempo de tag. La demanda, podríamos, en una fábrica de sillas, podríamos establecerla como que tenemos que fabricar 1.200 sillas al mes y tenemos una capacidad de 20 días en el mes. Es decir, nosotros vamos a trabajar los cinco días laborables de las cuatro semanas que tiene un mes y por tanto a partir de ahí vamos a calcular un tiempo de tag que es dividir nuestra capacidad 20 días al mes con 40 450 minutos al día por las 1.200 sillas al mes que nos está solicitando el cliente. Eso significa que nosotros tendríamos que organizar nuestra cadena de producción para producir una silla cada siete minutos y medio. ¿Cómo? A partir de ahí ya empezamos a jugar si queremos tener líneas de montaje, si podemos hacer equipos en paralelo. Pero intentar llevar a un ritmo más rápido, por ejemplo, fabricar una silla cada siete minutos, lo único que nos llevaría con el paso del tiempo es a tener un stock de silla que no debemos considerar. Si el tiempo de ciclo que nosotros diseñamos es superior a siete coma cinco minutos por silla, pues entonces no vamos a poder servir la demanda. Si el tiempo que tenemos es de siete con cinco minutos por silla, menor que siete con cinco minutos por silla, lo que vamos a tener que hacer es pedirle a todos que vayan un poquito más lentos para no sobrestockar. Es el momento donde aparecen esquemas de limitación de stock, por ejemplo, vía sistemas Kanban o vía sistemas en los que impedimos fabricar más rápido de lo que el cliente está consumiendo. Con estos dos ejemplos hemos intentado aproximarnos al concepto de tiempo de tact y tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo, insisto, es nuestra capacidad para producir, el tiempo de tact es el ritmo al que tenemos que producir para coordinarnos dentro de la cadena de suministro.